Estoy en el C9 Que mierda de música, coño En el C9, vale, estamos cerca Yo estoy en el F14 R14, perdón En el F14, muy bien R, R14, R Mi primera víctima, Gamster Gaming ¡Pinchisane! ¡Oye, Gamster, la puta! ¿Tú estás en C, qué? Bien, conchado, vale Este, C9 Mi skin Ah, no ¿A poco sí? Sí, son skins ¡Hala, verga! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿O qué? ¿Piedras o qué? ¡No, chingado! ¡Pinchisane! ¡Mátalo! Bueno ¡Hala, hala! ¡Ya empezaron! ¡Chingada! ¡Ya empezó el desmadre! Ya ¡Pinchisane! ¡Qué pedo! ¡Chingado! O sea, ok Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Va 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 a ser de esa manera Va a ser de esa manera